Muy buenas Remolachers, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? ¿Qué tal vais por ahí? ¿Qué tal Maite? ¿Qué tal Esther? ¿Qué tal Juan, Carmik, Mik, Duxi, TV Zurda, Cutula Roja, David? Mucha gente en modo radio por ahí, para ellos, mi mejor voz, la mejor voz que puedo tener un miércoles a las 12 y 39, que son ahora, los cielos están despejados, pero cógete una chaquetina si vas a salir que hoy hace un poco más de frío que estos días. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos, a todas y a todes hasta el coño de el programa de humor de actualidad y de desahogo de Spanish Revolution, yo soy Marina Lobo, aunque aquí la mayoría ya me conocéis gracias por cierto Remolachers por ver el Ilustres, espero que os haya gustado yo tengo que decir que lo vi, quedé muy contenta porque no me quitaron ningún chiste, cosa que guay que la verdad, ayer habíamos estado hablando de... ¿te imaginas que me quitan los chistes? sobre todo el de Rubiales, era el que más me preocupaba, pero me alegro de que se haya quedado todo muy buena experiencia, la verdad, la de Ilustres y ojalá me llamen más veces, sinceramente nos gustó, oh, que bien, muchas gracias Remolachers, la verdad es que lo que me importa es lo que penséis vosotros porque ya sabéis que el resto me lo paso un poco, sinceramente, por lo que viene siendo el Totamen aparte de esto, ya sabéis que aquí nos gusta empezar siempre diciendo de qué o de quién estamos hasta el coño así que podéis desahogaros tranquilamente, vuestros jefes no escuchan este programa, yo os lo digo yo porque aquí estamos en contra de los jefes, yo estoy hasta el coño de Héctor, ¿por qué no decirlo? hasta el coño de absolutamente todos los jefes de este país creo que además va llegando el verano, se va atismando la luz al final del túnel se va viendo ese momento en el que ya acabas de currar y te puedes ir aunque sea una semana, dos, tres, un mes, dos meses no sé lo que cada uno y cada una tenga de vacaciones o no de vacaciones, simplemente estar en su casa descansando y no estando en la oficina y ya cada vez nos molestan más cosas es como cuando una relación llega al final sabéis que ya te molesta todo que ya dices, joder, antes me da igual que me dejara el rollo de papel higiénico solo con el cartoncillo, pero ahora es que lo mataría cada vez que lo veo pues esto es exactamente igual es la recta final es la cuesta arriba yo sé que estos meses son duros porque encima hace bueno a nadie nos apetece ir a la ofia a trabajar pero aguantad, remolachers o no, yo que sé, cada uno que haga lo que salga un poco del coño decís por aquí yo estoy harta de mi jefe, que soy yo misma muy bien, estupendo y sin vacaciones, Leandro dice hasta el coño de no encontrar trabajo ánimo Leandro con eso yo, que bueno, soy de un gremio en el que muchas veces te quedas sin curro yo soy autónoma pero evidentemente soy autónoma porque tengo que serlo pero ya sabéis que en este gremio es como no, un programa no, una colaboración no, ahora se acaba el programa y ahora se acaba la colaboración y ahora te llaman de otra colaboración ahora te llaman de una charla pero a lo mejor en un mes no te llaman de absolutamente nada he estado en paro en varias ocasiones hasta que me hice autónoma ahora no estoy en paro ahora solo estoy en la pobreza cuando me quedo sin trabajo porque básicamente si, no curras no cobras entonces muchísimo ánimo la verdad para los que estáis en el paro y ojo voy a hacer una advertencia porque esto que me ha pasado es bastante fuerte ¿vale? eh, mucho ojo al paro que os ingresan ¿por qué digo esto? porque yo como os he contado aquí alguna vez creo que he estado en paro dos o tres veces en mi vida sobre todo en los primeros contratos eh, cuando empecé es verdad que afortunadamente poco tiempo creo que la máxima vez que estuve igual estuve un mes o un par de meses no estuve más pero mucho cuidado con esto ¿por qué digo esto? porque resulta que me llama eh, mi madre y me dice oye Marina que han dejado en plan ha llegado como una carta certificada para ti de la seguridad social de Madrid y ha llegado a la casa anterior o sea, quiero decir ni siquiera ha llegado aquí que a mí yo tengo el domicilio fiscal aquí en Madrid y aquí no me llegó nada y me dice mi madre ni siquiera ha llegado a nuestra casa ahora ha llegado a la casa anterior y yo hostia a ver qué coño es claro ya mi madre preocupa y dice claro no me pueden decir nada a no ser que vaya autorizada total mi madre va autorizada a mirar la carta y me llama y me dice bueno eh, muy fuerte esto que te ha pasado resulta que por un error suyo una de las veces que te quedaste en el paro hace como diez años te ingresaron quince euros de más quince euros de más y ahora por los costes te reclaman treinta y cuatro euros y te habían puesto ya en eh, ¿cómo se llama? en en embargo de bienes te iban a quitar el coche por treinta y cuatro euros que fueron error suyo esos quince euros y que encima ni te han llamado ni te han mandado una carta a tu casa ni absolutamente nada eh, me iban a embargar bienes es decir el coche que es lo único que tengo porque que me iban a embargar hostia puta y yo ¿qué? plan what the fuck pero que me estás contando tío que soy yo rubiales ahora sabes como que me hubiera comprado un Ferrari hace tres días estando ya imputado y con juicio pendiente hombre la verdad desde aquí seguridad social me podéis comer el coño un buen rato o sea que cojones me estáis contando o sea ya aparte de que se confundieron ellos y me ingresaron 15 euros de más que evidentemente pues yo no me di cuenta porque eran 15 euros y yo que coño sabía en aquella época que fue al salir de la carrera vale me ingresaron 15 euros de más ahora me cobran 34 por un error suyo pero es que encima me querían embargar el coche hostia tío ¿qué? o sea y encima claro le dice la gestora a mi madre pues escucha poca broma porque evidentemente habrían dado la orden de embargo del coche tú evidentemente hubieras reclamado hubieras pagado la cuantía y hubieras ganado pero a lo mejor hasta que reclamas y te levantas el embargo pueden pasar seis meses un año fácilmente hostia tío de verdad me he quedado helada eh me he quedado tremendamente flipando te lo juro o sea me parece me parece acojonante yo me he quedado loquísima o sea me he quedado de verdad me he quedado loca así que moraleja mirad bien lo que os ingresan no se vayan a confundir para una vez que se confunden y me ingresan de más en vez de de menos en la seguridad social y encima me querían embargar el coche alucino tío alucino alucino o sea me he quedado muy loca enjoy dice a mi pareja una retención de 114 euros de hace varios años lo notifican a una dirección errónea claro es que esa dirección ni la tengo yo ni hace muchísimos años que la tienen mis padres o sea no entiendo a una dirección errónea y encima lo puedo en el BOE como morosa y sin posibilidad de recurso no no es que te joden eh es que yo porque el bien que tengo es el coche pero si llego a tener un piso voy a tocar madera a ver si me toca uno verdad si llego a tener un piso igual me embargan el piso es que yo de verdad tengo una suerte creo que yo os lo he contado aquí yo por eso sabía mucho de lo de las inspecciones de hacienda que decía Ayuso a mi me inspecciona hacienda todos los años todos los años en las inspecciones aleatorias me toca al igual que en las inspecciones de droga de los aeropuertos me las como yo todas o prácticamente todas siempre que viajo a mi las inspecciones me tocan todas por eso sé que no he cometido ningún error porque siempre me han inspeccionado y nunca ha pasado nada hasta estos 15 euros que me podían haber costado el coche poca broma con eso es decir con esos 15 días puedo pagar el menú del día algún torero subvencionado alucino tío si de drogas en plan de esto de pase por aquí por favor que le vamos a abrir la maleta te hablen la maleta te sacan las cosas te pasan unos polvos siempre es que yo soy una persona que no podría cometer un delito porque me pillarían antes de cometerlo soy ese tipo de persona no puedo cometer absolutamente ninguna irregularidad porque ya estarían llamándome a la puerta antes de cometerlo soy esa persona ehm decir también por aquí tienes pinta de fiestra y dicen casi debe ser eso a mi me han embargado un pago de 800 euros por nómina y por banco duplicado y sin avisar porque a saber que dirección tendrían para las notificaciones es que es que yo me he enterado de esto ahora y ahora estoy revisando evidentemente todas las direcciones que tengo porque es como eh por favor alerta de notificadme aquí vale no me volváis a notificar a la casa anterior de mis padres porque ha llegado porque la cartera conocía a mi madre o sea que así si llega a ser en Madrid me embarga en el coche pero como la cartera en León conocía a mi madre por cierto muchas gracias a esa persona desde aquí te pago los 34 euros a ti si hace falta porque has salvado mi coche que es lo único que tengo a día de hoy en fin aparte de esto aparte de esto no os preocupéis porque estamos mal pero no tan mal como eh los eh miembros del gobierno de la Junta de Galicia que fijaos la desesperación como va la desesperación la Junta de Galicia que mirad lo que hicieron ayer en el TikTok de la Junta si esto que veis es real no es una parodia no es un sketch de The Office no es nada de eso es Alfonso Rueda y su equipo presentándose a los jovenzuelos eso es un corazón Alfonso Rueda o sea tú te crees que puedes hacer un corazón así así que es como 0-0 que es como voy a dejar las cuentas de Galicia o sea tú te crees que puedes hacer un corazón haciendo así plan así tío tú que te crees que puedes hacer un corazón así es acojonante luego me gusta mucho también el notas este el que hace así el que hace así que es como un poco gesto de en vez de chiscar los dedos de mirad que dinero os voy a costar os va a costar aquí mi puesto el consellero de cultura y juventud que os voy a costar una pasta mirad bien este TikTok que por eso estoy cobrando 100.000 al año estáis diciendo por aquí que gente si quieren competir con Hakome quiero parodia en Polonia pero claro Hakome ha encontrado su estilo cutre pero que le sale bien pero esto es como ¡eslumo! yo hace mucho que no veo Masterchef pero en Masterchef presentaban a los candidatos así de repente así echando sal encima oliendo unas espinacas ¿sabéis? pues esto adaptado a la Junta de Galicia de verdad hay que empezar a hablar de esto porque yo creo que cada uno y cada una tiene que encontrar su estilo y si fuerzas si yo fuera asesora de imagen que si me queréis contratar por supuesto estoy abierta a quien sea al PP no porque a ver quién levanta eso pero tiene que encontrar su estilo tío yo creo que hay gente que ha encontrado su estilo ¿vale? o sea creo que Hakome ha encontrado su estilo un estilo cutre pero que para su público le funciona creo que Pedro Sánchez ha encontrado completamente su estilo también creo que hay otros políticos que lo han encontrado pero de verdad forzar a políticos que no son nada de redes sociales que no son nativos digitales y que no les gusta joder que se les ve en la cara solo hay que ver al que hace así que está ahí forzadísimo pues ¿qué pasa? que tenemos un resultado ridículo decís también por aquí en Galicia siempre dando espectáculo la verdad es que eso es una cosa que hay que agradecerles a los gallegos y gallegas gracias sinceramente por el espectáculo os estamos muy agradecidos y agradecidas especialmente en hora veintipico que no nos falta contenido nunca por cierto otra de las noticias y de las cosas de las que estoy hasta el coño es del gasto en defensa de la militarización de los países y de que España caiga también en esa militarización ¿por qué digo esto? porque ayer en el consejo de ministros se aprobó un desembolso bastante fuerte de dinero para gasto en defensa ante lo que dicen que es la inestabilidad mundial según defensa el objetivo es incrementar el suministro de diverso material para el refuerzo de capacidades de diversos sistemas de armamento material munición y equipamiento militar lo cuenta Marina Vitora en Infobae el consejo de ministros aprobaba ayer un acuerdo de más de mil ciento veintinueve millones de euros para reforzar de manera urgente las fuerzas militares y la reserva estratégica ante la inestabilidad global según defensa el objetivo es incrementar el suministro de diverso material para el refuerzo de capacidades de diversos sistemas de armamento material munición y equipamiento mientras que el domingo pasado el presidente del gobierno instaba a evitar a toda costa una escalada regional en Oriente Próximo tras el ataque con drones de Irán contra Israel esta semana el consejo de ministros ha manifestado que la situación internacional en la actualidad es de alta volatilidad incertidumbre e inestabilidad lo que requeriría un refuerzo inmediato de mil ciento veintinueve millones de euros yo solo pienso en la de pisos y casas que podrían hacer con ese dinero y me pongo malísima decís por aquí que yo también estoy harta dice Mik Mik de los tambores de guerra eso es por los acuerdos con la OTAN a derrochar cualquier excusa es buena para que paguemos lo que piden los Estados Unidos completamente estamos cayendo exactamente en la misma alarma belicista que el resto de países según los datos por cierto publicados por el ministerio de hacienda el gasto en defensa ha crecido un cuarenta y nueve coma dos por ciento un cuarenta y nueve coma dos por ciento entre dos mil dieciocho y dos mil veintidós y es la división que más ha aumentado en los últimos años ¿os acordáis? la que liaron cuando el presupuesto para todo el ministerio de igualdad en toda la legislatura era de mucho menos de este dinero que se ha aprobado esta semana solo en el consejo de ministros bueno pues un cuarenta y nueve coma dos por ciento ha crecido el gasto en defensa en estos últimos años dicen además que en dos mil veintidós el gasto representó el uno coma uno por ciento del PIB la cifra más alta desde dos mil diez según el plan presupuestario del gobierno se ha incrementado al uno coma dos en dos mil veintitrés y alcanzará el uno coma tres en dos mil veinticuatro marcando los porcentajes más elevados de este siglo a pesar de que todavía se está lejos de cumplir con el compromiso de que el gasto de defensa se alcance el dos por ciento en dos mil veintinueve si sigue creciendo al ritmo anual tiene posibilidades de situarse en torno a esa cifra así que en esto está gastando el dinero España como si no fuera aquí la vida en un posible conflicto bélico en una posible escalada bélica en la que los únicos interesados y lo hablamos aquí con Néstor a principios de esta semana el lunes os recomiendo encarecidamente que escuchéis la charla que tuvimos que está colgada en el canal de YouTube de hasta el coño de donde hablaba de a quién le interesa a quién le interesa la escalada bélica a quién le interesa elevar el conflicto por qué Irán responde qué puede hacer Israel quiénes son los principales interesados y quién no y verdaderamente a quién estamos sirviendo con este aumento del gasto en defensa también nosotros desde España ahí tenéis TV Zurda os deja el link por ahí la explicación completa sobre los ataques entre Israel e Irán y lo que pueden suponer decís también por aquí que con esta info ya entrar al trabajo no me parece tan malo la verdad es que es tremendo los tambores de guerra que estamos viviendo con un gobierno de corte progresista que debería estar en otro marco debería estar en el marco en el que está Podemos y en el que está Yone Belarra cada semana en la sesión de control diciendo que ya vale de alimentar la industria armamentística que ya vale de alentar los tambores de guerra y que ya vale de querer tapar los otros puntos flojos que tiene nuestro país con la necesidad de defensa y de militarización que es algo siempre asociado a la derecha y que nada va a beneficiar al marco de la izquierda pero bueno ahí ellos siguen yo ya lo he dicho muchas veces creo que falta perspectiva en la izquierda creo que falta que creemos marcos creo que falta que creemos agenda propia y creo que falta que bueno eso crear agenda y que sea la izquierda la que mete los temas como ella quiere y no como la derecha y el resto de países quieren que hable de desmilitarizar que hable de no a una escala bélica que hable de todas esas cosas y que no hable de lo mismo que habla Macron en Francia o Meloni en Italia porque eso básicamente es caer en su discurso una vez más hablando de esto por cierto en el plano nacional también hoy público lleva una exclusiva que os leo por aquí que probablemente no hayáis escuchado en la mayoría de los medios de comunicación y es que Ayuso adjudica la seguridad de dos centros de menores a una empresa condenada por explotar a sus trabajadores otro gran éxito de la gestión de Isabel Díaz Ayuso como digo es una exclusiva de público dice que una empresa gallega que imponía a los vigilantes de seguridad jornadas de 24 horas durante 15 días seguidos se ha hecho con el contrato para vigilar un centro de menores migrantes no acompañados y otro de niños y de niñas tutelados lo cuenta Ana María Pascual dice que la agencia madrileña de atención social ha adjudicado el contrato para el servicio de seguridad y vigilancia de dos centros de menores a la empresa gallega Alcor Seguridad SL que ya se había encargado de las mismas funciones desde 2019 mientras se resolvía esta licitación el pasado mes de febrero la cúpula de mercantil resultaba condenada por vulnerar los derechos de los trabajadores y ahí yo creo que fue cuando Ayuso dijo te quiero en mi equipo eres de los míos viva la libertad carajo la audiencia provincial de Lugo continúa público falló el 21 de febrero contra cuatro responsables de la empresa de seguridad por atentar contra los derechos de una treintena de trabajadores la sentencia que ha sido recurrida indica que la empresa imponía a algunos trabajadores turnos de 24 horas sucesivos durante varios días sin respeto de los descansos establecidos debiendo dicen emplear dos códigos diferentes en los partes de servicio para ocultar claro los excesos de jornada los dos centros de menores donde prestan sus servicios los vigilantes de Alcor son la residencia en adolescentes Vista Alegre y la residencia infantil Vallehermoso respecto al primero de los centros que acoge a menores inmigrantes no acompañados con una capacidad de 12 plazas la agencia madrileña de atención social dice que la tipología de los menores residentes hace necesaria la implantación de un servicio de seguridad y de vigilancia como el descrito en los pliegos que rigen este contrato durante todos los días del año algunos de los testimonios de vigilantes de seguridad escuchados en el juicio contra los responsables de Alcor fueron por ejemplo la jornada laboral era de 24 horas durante 15 días vivía en una caseta de obra en condiciones infrahumanas e insalubres o me entregaron 20 o 30 folios en blanco para que los firmase me comunicaron dicen también que cambiara la firma y el tipo de letra para simular ser otro vigilante en un servicio en Barcelona en la zona de Tibidabo estuve trabajando 10 semanas seguidas sin descansar pese a la gravedad de los hechos probados las penas han resultado más bajas que las que pedía la fiscalía y el sindicato uso que se personó como acusación popular en la causa los directivos acusados se han beneficiado de las atenuantes de dilaciones indebidas la causa se inició hace una década y de reparación del daño tras consignar el dinero de las indemnizaciones al comienzo de la causa el principal acusado considerado como el responsable de la empresa ha sido condenado a cinco meses de cárcel y el resto entre tres meses y un mes y medio de prisión y el pago de multas el tribunal pudo constatar además caso de violación de las condiciones legales de trabajo en vigilantes que prestaron servicio para esta empresa en euskadi canarias cataluña extremadura y aragón es decir que no era un caso aislado sino un modus operandi al corseguridad además es adjudicataria de contratos públicos en todo el estado entre ellos de la seguridad de las obras ferroviarias de la conocida como ibasca los magistrados consideran probado la sentencia que desde aproximadamente 2011 hasta 2015 el acusado quien de facto regentaba la entidad empleó a múltiples trabajadores como vigilantes a quienes imponía mediante engaño y abusando en algunos casos de su situación de necesidad condiciones laborales que vulneraban los derechos reconocidos a los mismos en las disposiciones legales vigentes por ejemplo la empresa exigía la presentación de facturas de gastos personales para el cobro de las horas extraordinarias algunos de los empleados afectados contrataron en el juicio que debían aportar incluso facturas de los supermercados por otro lado UGT ha presentado una denuncia en la audiencia nacional contra Alcor por considerar que debe aplicar el convenio de la seguridad privada y no el convenio de empresa propio que reduce sustancialmente las condiciones económicas así que como estáis viendo aquí parece ser que aunque te condenen por maltratar a tus trabajadores y por hacer cosas ilegales puedes seguir sometiéndote a concurso público cosa que yo no entiendo no entiendo por qué se hace esto lo he dicho muchas veces también ocurre con las consultoras creo que se debería inhabilitar exactamente igual que a veces por un caso de corrupción se inhabilita a una persona para cargo público pues a empresas para concurso público exactamente de esa misma manera si es un caso aislado que corresponde a la responsabilidad del jefe de esa sede en cuestión pues a lo mejor no y se puede estudiar pero si ha sido algo general en todo el territorio y se han demostrado ilegalidades en varios territorios y un modus operandi ilegal y de maltrato hacia el trabajador pues yo creo que se le debería inhabilitar para concursos durante x años decís por aquí también a ver que os leo decís por aquí Galicia la comunidad autónoma con el mayor índice de suicidios de España junto a Asturias oh sí joder decís también por aquí que en el plural sale una de mar de que en Europa le han acusado de manipulador sí lo he visto lo he visto decís también por aquí Juancar hay tanta corrupción que los concursos se quedarían desiertos de hecho yo lo he sostenido aquí muchas veces lo que más corrupción tiene en este país vinculado también con la clase política son los concursos públicos y concretamente las consultorías o sea las consultorías estas de no vamos a encargar una consulta para una encuesta o para un premio o para darle una medalla ahí es donde se mueve todo el dinero todo el chanchullo y lo que hace que las pequeñas consultoras nunca lleguen a nada y que las pequeñas empresas no lleguen y que todo el dinero se mueva siempre entre los cuatro mismos nombres pero bueno de momento así está la cosa nueva noticia sobre Ayuso que oye nunca está mal la verdad ver como el partido popular que siempre se jacta de gestionar también y que siempre cuando sale un escándalo del tipo no pues una profesora asociada a un concurso que dio en su día y que apoyó el gobierno de Sánchez de repente ha cometido abusos hacia los trabajadores y luego resulta que ellos directamente contratan con las empresas que han sido condenadas en el juzgado por maltratar a los trabajadores es acojonante decís por aquí ya lo dijo Margaliza o pagas mordida o no hay contratos públicos exactamente eso eso siempre ocurre igual de hecho la semana pasada hablamos aquí de los contratos que había dado la Junta muy interesante esa noticia que también daba público y que había establecido siempre por debajo del baremo que mantiene un mayor control pues si era 15.000 a 14.999 y así había adjudicado muchísimos más contratos públicos y así lo podía hacer a dedo decís ¿podrías tratar algún día el tema de la explotación de las mujeres que trabajan en recoger las fresas? por supuesto si queréis un día traemos el tema aquí lo hemos comentado alguna vez pero si queréis algún día hacemos alguna entrevista relacionada con el tema ahora vamos al plano internacional porque ya sabéis que estamos en pleno juicio contra Donald Trump es verdad que no están permitiendo que se grabe el juicio por lo cual tristemente no estamos viendo imágenes pero sí que tenemos las crónicas que parece que han enfadado un poquito a Donald Trump hoy leemos de la cadena ser el enfado de Trump con una periodista del The New York Times por decir que se quedó dormido durante el juicio la periodista presente durante la sesión escribió en su crónica su cabeza sigue cayendo y su boca se afloja la crónica de Maggie Haberman en The New York Times sobre una nueva sesión al juicio al expresidente de Estados Unidos explica cómo en distintos momentos Donald Trump echaba más de una cabezada bueno hombre el hombre a lo mejor se ha ido de fiesta la noche anterior tampoco sabemos decía la periodista cito abro comillas un Trump cansado parece quedarse dormido en la sala del tribunal antes del juicio penal el expresidente mostró signos de irritación en ocasiones pero también pareció quedarse dormido antes de despertarse sobresaltado en otro momento se puede leer incluso mientras un juez escuchaba argumentos sobre cuestiones de último minuto en un caso penal que se centra en acusaciones lascivas y amenaza con arruinar su candidatura a la presidencia Trump pareció quedarse dormido un par de veces con la boca floja y la cabeza gacha sobre su pecho solo tenemos la crónica de Maggie Haberman porque no dejan tomar imágenes del interior de la sala pero un grupo reducido de periodistas son los ojos y oídos de todos y los que estuvieron allí presentes corroboraron la actitud adormilada de Trump en algunos momentos además se puede leer en la crónica el abogado principal del expresidente Todd Blanche le pasó notas durante varios minutos antes de que Trump pareciera despertar sobresaltado la periodista del The New York Times ha sido entrevistada por la CNN y lo ha confirmado también ha explicado ojo que a Donald Trump no le ha gustado nada que hayan trascendido estas escenas del durmiendo de hecho la ha explicado que en la siguiente sesión buscó a la periodista y la fulminó con la mirada me encanta esta imagen de Trump buscando a la periodista y yendo a mirarla muy fijamente en plan me vengaré de ti es como muy americano la verdad este cruce de miradas recordemos además que la fiscalía de Nueva York ha presentado una moción contra Trump por desacato al tribunal ha presentado ayer una moción contra el expresidente por desacato al considerar que ha violado la orden dispuesta previamente que le obligaba a hacer comentarios o declaraciones públicas sobre testigos o posibles testigos en el marco del juicio en su contra por presuntos sobornos la moción en cuestión señala además que el acusado violó intencionadamente la orden del tribunal al realizar varias publicaciones en redes sociales atacando a dos testigos a Michael Cohen y a Stormy Daniels estos ataques sin duda dicen violan la orden emitida el 1 de abril por la corte según ha indicado el texto que ha tenido acceso la cadena CNN los fiscales han solicitado que se le aplique una sanción de 1000 dólares vamos una mierda al acusado por cada infracción cometida Trump señaló en una de las publicaciones que la que fuera su abogado Michael Cohen es un delincuente deshonrado y se ha referido al juez Merchant y los fiscales como matones y aún así probablemente amigos y amigas siento deciros que tiene pinta de que va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos la verdad es que es bastante acojonante aquí nos quejamos mucho de que estamos mal pero hay que ver en otros países y de hecho voy a hablar de Italia porque acaba de salir esta noticia que es que Meloni aprueba ojo eh ojo con esto porque es que ya lo de esta peña se va de las manos que los activistas contra el aborto puedan entrar en clínicas donde se interrumpen los embarazos a ver yo sé que lo que verdaderamente le gusta a esta gente antiaborto es el morbo yo sé que a ellas no les pone nada más cachondas digo ellas porque muchas son mujeres que un buen aborto que un buen fetito ahí eh recién salido recién extraído mejor dicho yo sé que eso es lo que se pone en ellas para masturbarse pero hombre esto me parece la verdad ya demasiado exagerado dicen aquí que los partidos de la oposición consideran que el paquete de medidas aprobado por el gabinete de Meloni supone un durogolpe para los derechos de la mujer madre mía que grandes observadores eh la verdad el resto de partidos en Italia lo cuenta Angela Giuffrida desde Roma los partidos de la oposición italiana han afirmado que los derechos de las mujeres en Italia han sufrido un duro golpe tras la aprobación en el parlamento de una medida del gobierno de extrema derecha de Georgia Meloni que permite a los activistas antiaborto entrar en las clínicas donde se practican interrupciones del embarazo de hecho yo les dejaría a ellos directamente ya sacar el feto yo eh claro que les den unas cuantas clases y que si tanto les gustan que se los lleven a su casa de hecho yo se los metería en un bote y se los daría para que lo pusieran en su casa y se dedicaran a llorar y a rezar ahí yo creo que es la medida definitiva ojalá vuelva a ir a de Montero algún día al ministro de Igualdad y haga esta medida me gustaría muchísimo sinceramente la medida dice en el diario punto es forma parte de un paquete de iniciativas aprobadas por el gabinete de Meloni que se financiarán con cargo al fondo de recuperación de la Unión Europea del que Italia es el mayor beneficiario y se sometió el martes al voto de confianza de la Cámara Baja se espera que el paquete de medidas se apruebe también con holgura en el Senado la medida sigue allá a otras adoptadas por varias regiones de derechas que financian a grupos de presión para que se infiltren en las clínicas que proporcionan a las mujeres un certificado que confirma su deseo de interrumpir el embarazo algunas regiones como las marcas dirigidas por los hermanos de Italia de Meloni también ha restringido el acceso a la píldora abortiva el aborto se legalizó en la Italia tradicionalmente católica en 1978 en virtud de una ley denominada ley 194 aunque Meloni ha prometido no cambiar la ley acceder a abortos seguros en Italia es cada vez más difícil debido al elevado número de ginecólogos que se niegan a interrumpir embarazos por motivos morales o religiosos según datos del Ministerio de Sanidad de 2021 alrededor del 63% de los ginecólogos se niegan a realizar el procedimiento el viceprimer ministro Antonio Tajani declaró que aunque el gobierno no tiene intención de cambiar la ley no hay que criminalizar a quienes están en contra del aborto que es en lo que caen aquí también cuando lo que se da muchas veces es que muchos hospitales no te dejan directamente practicar abortos y aunque haya ginecólogos o ginecólogas dispuestas a hacerlo no dejan como por reglamento oficial del hospital de hecho aquí lo hemos hablado con alguna ginecóloga que sí que practica abortos aquí lo hemos comentado y tenéis las entrevistas en el canal de YouTube que es muy interesante cómo funcionan este tipo de medidas cuentan también que el líder del partido demócrata de centro izquierda ha dicho que la medida es un fuerte ataque contra la libertad de las mujeres mientras que Silvia Rolliani diputada por el partido demócrata declaró que la derecha sigue haciendo gala de su naturaleza nostálgica y de su visión oscurantista esto es lo de siempre no te van a dar libertad para abortar a tu hijo esto es para utilizar tu cuerpo y dar uso de tu cuerpo como tú quieras y como tú consideres pero por supuesto luego cuando nazca tu hijo tu hija o tu hije no va a haber un futuro para él o ella no va a haber ayudas que te ayudan a sacarla adelante no va a haber una regulación de los alquileres o de los pisos para que tú puedas tener tu espacio y criar a tu hijo no va a haber una educación pública de calidad no va a haber una sanidad pública de calidad y cada vez el mundo va a estar peor y va a sufrir más el cambio climático esa generación ahora tú tenlos y luego ya vemos que hacemos con ellos decís también que otra bronca que tengo cada vez que los veo también es con los de Rosario del Yunque que se colocan al lado de una clínica que practica abortos en mi ciudad claro porque les siguen dejando decís también por aquí manguerazo a los manifestantes yo la verdad que creo que sí que deberíamos empezar a hacer eso normalmente y por desgracia hay que acudir a abortar a las clínicas privadas correcto allí tienen otra conciencia los ginecólogos no es que muchas públicas sí que tienen conciencia y sí que les gustaría practicar abortos pero es el jefe de planta de ese hospital o la jefa de planta de ese hospital el que dice en esta clínica no se admiten abortos y directamente les derivan a otra que es lo que nos han contado aquí un par de ginecólogas que han venido alguna vez a hablarnos sobre el tema yo lo conocí además porque conocí a una persona que curraba en el hospital de León y me contaba esto mismo que muchas veces nos creemos no joder es que los ginecólogos o ginecólogas que cerrados que no quieren hacer abortos no es que la mayoría de las ocasiones no es así es el jefe de planta o la jefa de planta o el director o la directora del hospital el que dice en este hospital no se realizan abortos no es que no haya ginecólogos y ginecólogas que lo puedan practicar de hecho recordemos que una de las cosas que se estableció con el ministerio de Irene Montero fue que hubiera una lista para asegurar que al menos en cada hospital público hubiera una persona que realizara o que estuviera abierta a realizar esos abortos para que no se pudiera establecer la objeción de conciencia y que se hiciera de manera particular sin tener que pasar por un jefe que si ya sabes que está en contra del aborto pues a lo mejor no te quieres enfrentar a él porque igual te cambian de hospital o que por lo privado si lo hacen que también existen efectivamente lo comentamos aquí en esa entrevista que estuvo muy interesante Georgia Meloni sigue entonces su deriva hacia la extrema derecha pero hay un par de noticias que tengo que decir que me han gustado en concreto que vienen del extranjero pero que aquí ya se ha hablado de hacer cosas similares Reino Unido por ejemplo prohíbe el tabaco ojo a los nacidos después de 2008 lo cuentan en varios medios de comunicación el nuevo proyecto de ley pretende proteger a los jóvenes de los perjuicios de fumar los legisladores británicos debatirán y votarán de hecho creo que ya lo han votado los planes del gobierno para introducir una histórica prohibición de fumar que pretende impedir que los jóvenes lleguen a hacerlo el proyecto de ley anunciado por el primer ministro conservador ojo que esto es interesante Rishi Sunak el año pasado y legalizará la venta de productos del tabaco a cualquier persona nacida después de 2009 cuenta con el apoyo del partido laborista en la oposición y se espera que se apruebe pero Sunak se enfrenta a la rebelión de los miembros más libertarios de su partido que criticaron las propuestas por ser poco conservadoras y que de hecho una parte ha votado en contra porque en otros países creo que lo leímos aquí como una noticia en Grecia ahora con Reino Unido en España no ocurre o sea en España es verdad que cada diputado o diputada puede votar lo que quiera pero en la práctica sabemos que hay una disciplina de voto y que cuando no se vota lo mismo que el partido o en el mismo sentido que el resto del partido se les pueden aplicar sanciones en otros países sí que es más común sí que es más común que se vote de esta manera decís también por aquí a ver que os leo jóvenes tabaco no fentanilo sí bueno fentanilo no no se puede tampoco realmente creo que es una buena medida porque creo que lo hemos hablado mucho aquí si ya se ha demostrado que el tabaco es tremendamente dañino y ya se están poniendo remedios para que la gente deje de fumar y evidentemente no puedes prohibir el tabaco de golpe porque la gente se vuelve loca entonces sí que van a montar una manifestación tocha y no por la sanidad o por la educación no se puede hacer sí que se puede hacer progresivamente con las nuevas generaciones y en el momento en el que ya no haya generaciones que fumen pues ya se puede prohibir la venta de tabaco o sea a mí me parece una buena medida decís pero con calma pero es que yo no creo que se pueda hacer de golpe o sea creo que sería una absoluta locura decir también por aquí la de ruedas de prensa de la derecha que veremos fumando un puro de aquí a que se legisle contra el tabaco completamente completamente decir también por aquí que el problema son las mías que Sunak intenta meter ocultas en esta ley bueno hay otros países que ya lo habían hecho antes que Reino Unido yo creo que aquí vimos la noticia a ver si no se monta un mercado negro de tabaco como un camión puede ser pero ya reducese mucho el consumo de tabaco si es mercado negro evidentemente yo creo que facilitar que todo el mundo tenga acceso a tabaco prácticamente en cada esquina no es la solución para que la gente deje de fumar por mucho que por ejemplo en España sí que hay ahora un tratamiento que entra por la sanidad pública es decir tú vas a tu médico y le dices quiero dejar de fumar y te financia ese tratamiento que además yo ya tengo alguna amiga que lo ha probado y le ha funcionado así que os animo si queréis dejar de fumar ir ahí y evidentemente está habiendo medidas que van girando en torno a eso no se va a poder nunca yo creo que nunca ni con las drogas ni con el tabaco que haya un mercado negro pero si se puede reducir muchísimo el consumo de tabaco especialmente entre jóvenes si prohíbes ya fumar a los nacidos a partir de ese año empiezas a pedir el DNI y empieza a haber menos establecimientos en los que te den tabaco decís también por aquí en un mercado negro el precio sería mayor y ya tienes que ir al mercado negro quiero decir que todo lo que dificulte el acceso al tabaco y ojo que estamos hablando muy a futuro porque yo lo que creo que va a ocurrir es esa prohibición progresiva para las generaciones que no hayan todavía cogido esa adicción a fumar y que progresivamente y probablemente nosotros ni lo veremos se vaya prohibiendo y se vaya retirando el tabaco decís también por aquí a ver que os leo o sea que lo de legalizar la marihuana que opinas me parece un tema complicadísimo la verdad me parece un tema yo no fumo nunca he fumado jamás pero me parece muy difícil tío me parece muy difícil sobre todo porque yo pues no lo conozco de primera mano evidentemente tengo muchos amigos que fumaban porros no lo sé lo que sí que sé es que con el tabaco ya se ha demostrado que es malo para la salud y que provoca varios tipos de cáncer creo que son como 17 tipos de cáncer entonces creo que sabiendo esto es absurdo que sigamos vendiendo tabaco en todas las esquinas creo creo que con todos los estudios que hay sobre el tabaco que no son los mismos todavía que hay sobre la marihuana que probablemente en unos años lo sabrá no nos podemos permitir como sociedad que se siga permitiendo fumar y que básicamente todo el mundo pueda fumar cuando quiera y donde quiera decís también por aquí cualquier droga es mala tampoco vayamos de hippies si no claro que cualquier droga es mala correcta correcto pero las drogas son ilegales el tabaco no creo que esa es la principal diferencia creo que esa es la principal diferencia decís también por aquí a ver que os leo te me has caído Marina porque por no fumar porros pues bienvenido creo que es algo que ya había dicho muchísimas veces y la bebida también es droga correcto 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 y hay también adictos al alcohol y adictas al alcohol desde luego decís por aquí si nos ponemos hasta el café bueno a ver si nos ponemos si nos ponemos el dulce también pero yo creo que en el caso del tabaco se ha demostrado de sobra los tipos de cánceres que produce y lo nocivo que es para la salud y lo masivo que es su consumo que creo que son los dos problemas por los que se toman medidas contra el tabaco y por lo que se está tomando medidas contra el tabaco insisto Reino Unido no es el primero creo que antes en Suiza o en algún país estos también se ha tomado Turín también ha prohibido fumar al aire libre a menos de 5 metros de otras personas imponiendo multas porque se ha demostrado también que el tabaco es nocivo también para el que está a tu lado básicamente y decís también por aquí hay que dejarlo pero siempre nos quedan de esos ratitos claro efectivamente ¿has visto el hombre que dejó el alcohol y un tertuliano le suelta que es sano dos o tres copas al día? bueno en el tema de beber que yo creo que lo hablamos aquí en su momento con Pere Aznar que sacó un libro estupendo que se llama Beber de su experiencia como adicto al alcohol que es y que ha sido y como lo dejó además con mucho humor y muy divertido el libro el problema del alcohol es que claro está tan socialmente aceptado que aunque no que no quieres beber y todo el mundo te empuja a beber o todo el mundo te intenta hacerte sentir mal por beber por no beber perdón es muy fuerte eso es muy fuerte pides algo sin alcohol y ya parece o que estás embarazada o que te pasa algo quieres dejar de beber y ahora te dicen bueno dejar de beber no es como de verdad hay que dejar de ser también tan cuñaos y cuando alguien deja de fumar deja de beber deja de fumar porros lo que sea de verdad dejad a la gente que si lo haces por algo si lo hace es porque o no le sienta bien o ya está viendo que le genera algún tipo de problema algún tipo de ansiedad algún tipo de tal entonces dejad a la puta gente al revés cuando os digan he dejado de beber he dejado de fumar le decís joder tío que bien y como lo llevas tal no se que apoyad a la persona cabrones no hagáis que vuelva a caer otra vez decís también por aquí dejar a la gente claro que haga lo que quiera y si deja de fumar y vuelve a fumar pues tampoco pasa nada o si deja de beber y vuelve a beber pero tampoco estéis ahí judicializando a la gente todo el tiempo todo el tiempo porque es terrible decís por aquí yo cuando dejé de fumar porros perdí el contacto con todos mis amigos claro es que hay mucha gente que yo es verdad que siempre he estado muy concienciada con eso hay mucha gente que enseguida es como anda vas a dejar de beber porque pero bebe tal es como no tío si una persona toma la decisión de dejar lo que sea lo que sea y es sano para ella no es contraproducente no te estoy diciendo que si llega tu amiga y te dice no pues he decidido dejar de comer durante 21 días hombre pues no ahí le digas no hagas eso pero si está intentando dejar un hábito que puede ser negativo es porque ella o él ya lo ha pensado antes y ha decidido que tiene más contras que pros entonces en resumen dejadle a la gente por favor un poco en paz dejadle a la gente un poco en paz y cuando alguien intenta dejar de fumar o dejar de beber no seáis cuñaos y no le digáis hombre pero la última no hombre pero un chupito si eso no es alcohol no no hagáis eso entonces aparte de esto por cierto una noticia que he leído hoy y que os traigo aquí a los remolachers especialmente a los más jóvenes que esto os puede interesar que es que la comisión europea regala 35.500 billetes de tren a jóvenes para viajar gratis por todos los países de la unión europea y países vecinos ojo la convocatoria está abierta tanto para ciudadanos de la UE como para países asociados al programa Erasmus así que que sepáis que los europeos nacidos ojo entre el 1 de julio de 2005 y el 30 de junio de 2006 bien acotado esto está más acotado esto que el bono del alquiler tienen hasta el mediodía del 30 de abril y estamos a 17 para presentar su solicitud a través del portal de juventud comunitario que lo tenéis aquí en la noticia youtheuropa.eu los candidatos seleccionados obtendrán un bono de tren gratuito para viajar por Europa durante un máximo de 30 días entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de septiembre de 2025 así que si habéis nacido por ahí 2005 2006 por favor pasen por caja o si tenéis hijos sobrinos lo que sea que lo puedan aprovechar es una oportunidad guapísima te puedes pegar el verano de tu vida así que por favor dadle caña y oye igual a alguien le interesa de por aquí ¿no? está diciendo por aquí no hay nada para 30 años no los 30 años somos los grandes olvidados somos los grandes olvidados de este sistema ya lo sabéis así que la convocatoria como os digo está abierto se puede viajar durante un mes te puedes pegar tremendo verano y además los participantes recibirán una tarjeta de descuento para más de 40.000 posibilidades de transporte público cultura alojamiento alimentación deporte y otros servicios en países elegibles para las rutas así que por favor si conocéis a alguien de esos años pasarle esta noticia que os lo va a agradecer y luego ya que está que os traiga algún detallito ¿no? de alguno de los países que vaya a visitar me cachis me quedo fuera por 25 años casi ¿eh? casi mira que ya la juventud ya se va alargando ¿no? tal y como se va alargando nuestra precariedad se va alargando nuestra juventud ¿no? ahora ya no eres joven hasta los 25 ahora es joven hasta los 35 dentro de poco hasta los 40 hasta los 45 ¿dónde ponemos el baremo? yo para mí seré joven hasta que tenga una hipoteca por lo cual creo que seré joven siempre en mi vida nunca envejeceré esto es lo bueno debe ser precario que nunca voy a envejecer los nuevos 30 los 40 exactamente pues así al menos no somos ancianos en Madrid durante la pandemia también también por cierto bueno he escuchado antes una noticia que es que Madrid es la ciudad elegida por los españoles como la mejor para el teletrabajo y lo venían como una buena noticia es como es lo mejor para el teletrabajo porque es una ciudad absolutamente imposible en la que nadie quiere coger el transporte público que cada vez está más petado el calor que hace ya ahora en abril o sea quiero decir es la ciudad mejor para teletrabajar porque es la peor ciudad para vivir o sea es que me hacía me ha hecho una gracia cuando lo he escuchado que es como y claro porque el alquiler te cuesta tanto que lo tienes que amortizar yo me siento tan culpable te lo juro tan culpable cada vez que me voy de vacaciones porque digo hostias que estoy perdiendo dinero o sea con el dinero que me cuesta el piso tendría que estar aquí todo el día quiero estar aquí todo el día el máximo tiempo posible no quiero usar todas las habitaciones todos los días no quiero que deje que haya una habitación sin usar o sea me da igual que haga frío yo salgo al balcón porque tengo el balcón y porque probablemente me cobran 300 euros más por ese balcón yo uso todas las estancias de mi casa todos los días y me cago en todas en todas y cada una de ellas porque si no siento que no he aprovechado mi alquiler ehm decís los marilenos teletrabajan desde Cuenca claro es el lugar favorito para teletrabajar porque en cuanto puedes te piras a otra ciudad si se puede en fin ay ay estas ciudades otro tema que os traía por cierto ah bueno os traigo un tema que no he leído del todo porque lo quería leer con vosotras porque en cuanto he abierto la cadena ser y lo he visto he dicho yo esto este tema lo tengo que dejar para mi gente para mis remolachers porque sé que son con los temas con los que verdaderamente disfrutamos antes de dar paso a la siguiente historia que bien podría ser una nueva serie de los Javis luego hay un poco de salseo también pero bueno vamos a esta primero luego también hay otra cosa que es da casi más miedo que esta noticia esta es la noticia ojo cito textualmente en la cadena Seren Sociedad tenéis la noticia hay sospechas de exorcismo en esta comunidad Francia y el Vaticano me la agarras con la mano enfrentados ante el despido improcedente de una monja no sabía que a las monjas se las podía despedir en plan oye ha rezado fatal el padre nuestro Sor María fuera de aquí ya no 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 es que no estás haciendo las pastitas bien Sor María te lo he dicho cinco veces las pastitas las quiero redondas no cuadradas a tomar por el culo ¿tienes finiquito cuando te despiden de ser monja? tengo muchísimas dudas en torno a este tema ahora solo quiero traer a una monja a que me responda preguntas hay sindicato de monjas efectivamente como pregunta por ahí Golfo Apaglado ¿hay sindicato de monjas? ¿quién las defiende? claro yo tengo muchas dudas si se quedan embarazadas es despido improcedente y las despiden es despido improcedente es que tengo muchas dudas ahora ahora tengo muchas dudas sobre el trabajo de las monjas os lo juro en fin os cuento esta historia Vincent Batalla corresponsal en Francia Jesús Bastante redactor jefe de religión digital han querido indagar sobre este caso diplomático que sigue sobre la mesa para la sociedad francesa lo cuenta Sara Pérez de la cadena SER un tribunal francés ojo ha expulsado de su orden religiosa a una monja después de 34 años un hecho que un tribunal francés ha considerado despido improcedente este conflicto diplomático entre Francia y el Vaticano lo han explicado el corresponsal en Francia Vicenç Batalla y el redactor jefe de religión digital Jesús Bastante en la ventana Vicenç Batalla asegura que esta situación es como una película ya que ojo resulta que esta monja fue expulsada en 2021 por lo que esta religiosa de 58 años no es la primera vez que atraviesa una situación similar la pusieron ojo en aislamiento penitenciario sin decirle de que se le acusaba la monja en contra de la situación del Vaticano quiso poner medidas reclamó y no tuvo respuesta aunque al menos el tribunal dictaminó a su favor este despido improcedente el corresponsal ha querido dejar claro la postura que ha adoptado el sector periodística en Francia ya que defienden la posición de la monja y ponen en evidencia las maneras tan poco transparentes del Vaticano bueno el Vaticano de transparencia sabe pero en otro ámbito esto dicen coincide con la postura del invitado que afirma cierta opacidad del Vaticano a la hora de tomar algunas decisiones pero el tema parece que sigue encima de la mesa y que es más complejo de lo que parece y más aún debido a las últimas sospechas que se están levantando alrededor de esta congregación religiosa porque ojo dicen que hay sospechas de exorcismos en esta comunidad por otro lado el redactor jefe de religión digital ha comentado la situación personal y sobre todo económica en la que se encuentra esta y todas las monjas de esa congregación dicen que por un lado está la situación de las religiosas que a diferencia de los curas no tienen un sueldo no tienen derecho a paro y no han podido ahorrar vaya por Dios quien nos diría que probablemente la sociedad sobre la que perdón la sociedad no la institución sobre la que más se sustenta el patriarcado sería profundamente desigualitaria y que dejaría a las mujeres vendidas vaya por Dios aunque dicen el motivo de despido no se trata de nada en concreto el corresponsal ha asegurado que esta mujer ha sido expulsada por una investigación canónica dice que hay un triple conflicto las obligaciones del Vaticano la situación personal y la dignidad de la mujer expulsada y el debate sobre de quién son los dineros de la iglesia pero no solo a esta monja la han expulsado de la congregación sino que la han dejado en la calle a pesar de las tareas que realizan estas religiosas en la comunidad lo cierto es que no les pertenece ningún beneficio económico tal ya que esa mujer no tiene derecho a nada de lo que ha podido hacer y si trabajase de profesora su sueldo iría a la congregación tócate el ligo así que dicen no se trata de un tema solo personal sino también económico esa mujer dicen ha producido para la congregación que ahora la expulsa pero bien es cierto que ellas antes de entrar son conscientes cuando una monja entra en una congregación hacen unos votos y uno de ellos es el de la pobreza en definitiva el caso sigue sobre la mesa y solo con el tiempo se verá si se hace justicia en este enfrentamiento entre el Vaticano la monja expulsada y el tribunal francés ¿qué me decís de esta historia? ¿qué me decís de esa historia? o sea tengo muchas dudas te lo juro voy a buscar ahora mismo las monjas cobran, cotizan o sea necesito saber las monjas cobran, cotizan yo que sé quiero saber cosas mira dicen aquí los sacerdotes monjas y otros religiosos que forman parte de la iglesia católica no están exentos de cotizar de hecho muchos de ellos están afiliados al régimen de trabajadores autónomos ¿qué me estás contando? pero y pagan la cuota es que me está volando la cabeza esto me está volando la cabeza esta información me está volando la cabeza esta información decís por aquí la pareja de un compañero era monja y su congregación la tenía dada de alta como autónoma incluso durante un tiempo después de abandonar siguió pagando de las cuotas es que me estoy quedando loca que las monjas son autónomas tú o sea que las monjas son autónomas pero 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 esto sí que es falso autónomo de que vamos de manual por el amor de Dios efectivamente Dios ¿dónde decían la Biblia que había que ser autónomo? a ver los verdaderos hijos de Dios y hijas de Dios somos los autónomos y autónomas porque somos las que hacemos votos de pobreza y las que le damos todo al prójimo yo estoy yo estoy las mujeres las monjas facturan que diría Shakira ¿no? falsas autónomas de Dios estoy loquísima estoy loquísima con esto ¿cómo cotizan a la seguridad social los sacerdotes monjas y otros religiosos que son autónomos? en España alrededor de 10.000 religiosos cotizan joder pues así tenemos el número de autónomos que tenemos cotizan el régimen especial de trabajadores autónomos sin embargo muchos tienen dificultades para abonar sus cuotas al no obtener ingresos claro es que esto hostia me está volando la cabeza os lo juro que me está volando la cabeza me está estoy flipando claro ahora entiendo lo de pasar el cepillo efectivamente lo cuentan aquí dicen que los sacerdotes monjas y otros religiosos de la iglesia no están exentos de cotizar además miles de ellos están afiliados al régimen de trabajadores autónomos aunque tienen unas condiciones de cotización a la seguridad social como el cálculo de sus cuotas diferentes al del resto de trabajadores por cuenta propia en España existen alrededor de 35.000 religiosos de la iglesia católica que se dividen en unas 4.500 comunidades de estos 8.300 son monjes y monjas de clausura que en muchos casos no obtienen ningún ingreso imputable a actividades económicas además en el país hay unos 16.000 sacerdotes divididos en 70 diócesis estos religiosos también están obligados a cotizar en la seguridad social dentro del RETA tal y como explicaron a este medio desde la conferencia episcopal del total alrededor de 10.000 se encuentran cotizando en el régimen de autónomos actualmente se trata de un número importante de religiosos que a ojos de la administración son trabajadores por cuenta propia sin embargo no muchas personas saben que están sujetos a unas condiciones especiales en su cotización y una cosa y las o sea es que ahora tengo muchas preguntas entonces las monjas de clausura por ejemplo al estar casadas con Dios la renta la declaración del IRPF la pueden la pueden presentar conjunta es que ahora me surgen muchas preguntas Dios paga su parte o sea me entran te lo juro te lo juro que estoy flipando o sea necesito saber muchísimas cosas ahora mismo el programa va a ser solo especial sobre esto solo vamos a hablar de esto no vamos a hablar no te metas a monjas que te veo pedir hostia yo por desgrabar yo por desgrabar ahora mismo me meto donde sea como os digo dicen que se trata de un número importante pero según explicaron desde la conferencia episcopal en ocasiones el pago de sus cuotas es complicado porque muchas no perciben ningún ingreso según explicaron a este diario fuentes de la conferencia episcopal española existen muchos casos entre los 10.000 afiliados al RETA en los que no existe una actividad económica que les permita poder asumir las cuotas de la seguridad social por ejemplo es la situación de los monjes y monjas de clausura que superan los 8.000 en toda España dicen que en algunas instituciones que no tienen ningún tipo de ingreso recurrente por actividades económicas y que tienen muchos miembros jóvenes el pago de las cuotas supone un problema económico que está pendiente de solución con la administración hay que tener en cuenta que a pesar de no generar ingreso tendrán que cotizar siempre al menos por la base mínima establecida de la legislación así según la sede católica española el abono de las cuotas es cubierto por el instituto de vida consagrada correspondiente aunque se canaliza a través de las cuentas personales de los religiosos tras la entrada en vigor el 1 de enero del nuevo sistema de cotización por ingresos reales cabe destacar que el colectivo de los sacerdotes las monjas y otros religiosos es el único que no está sujeto al nuevo método de cálculo de cuotas vinculado a los rendimientos netos de los trabajadores por cuenta propia o sea que hay un montón de pastitas que eso se lo queda a otra gente por tanto dicen aquí según confirmaron desde la seguridad social los religiosos de la iglesia católica tienen libertad para decidir la cuota que abonan a la tesorería mensualmente como podían hacer el resto de autónomos hasta el año pasado para 2023 deberán elegir una base de cotización no inferior a 898 euros al mes ni superior a 4.495 al mes o sea que pueden elegir su cuota tomando como referencia la calculadora de la tesorería deberían abonar mensualmente unos 280 euros y un máximo de 1.402 la cantidad más elevada que se contempla en el RETA para este año sin embargo la mayoría de los casos los religiosos optan por cotizar en la base mínima debido a que en muchas ocasiones no obtienen ingresos por su actividad los religiosos hacen voto de pobreza por lo que los ingresos que generan de manera ordinaria revierten en la comunidad religiosa que tiene la obligación de cubrir sus necesidades personales en consecuencia es la comunidad religiosa la que decide cuál debe ser la cuota en función de su capacidad económica y de su organización así que bueno hoy habéis aprendido que si estabais pensando meteros a monja para no hacer la declaración de la renta tampoco tampoco os vais a librar de hacer la declaración de la renta ni de ser autónomos si os metéis a monja o a monje de clausura así que mira una cosa más que habéis aprendido hoy por cierto os traigo otro salseo os traigo otro salseo que he visto hoy en la revista hola mira 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 que parejita nueva te traigo a españita ¿sabéis quiénes son? hagan sus apuestas solo con la foto vamos a ver lo que se sabe en este canal de salseo venga venga pista son ricos como todos los que salen En el hola, David, Irene, Urdangarín Muy bien, David, hostia, que puesto Estás, tío, flipando Ojo de animo yo, que se ha suscrito a tope Y el chico Y el hermano No, casi No es el hermano, podría ser el hermano El hermano de Teresa, muy bien, David Madre mía, una persona puesta, efectivamente Nueva pareja, Irene Urdangarín Y Juan Urquijo, juntos ilusionados Y vosotros estáis diciendo, ¿quién coño? Vale, Irene Urdangarín, ubicamos, ¿no? ¿Quién coño es este? ¿Urquijo, de qué me suena? Te suena de que es el hermano De la nueva mujer De Almeida, que recordemos También tiene ascendencia borbón Por lo cual Sigue la tradición de los borbones De no querer avanzar Como especie, efectivamente Como os digo, sale hoy en la revista Hola, Irene Urdangarín y Juan Urquijo Juntos ilusionados se reencontraron El pasado verano, durante las vacaciones Claro, un miembro de su familia les dijo Pues sabéis que sois primos lejanos Y ahí surgió el amor Así es como surge el amor de esa familia La verdad Hasta su mayoría de edad Salvando las vacaciones de verano en familia O las visitas a Vitoria Donde ahora vive su padre Siempre estuvo en su segundo plano Pero desde el 16 de junio de 2023 Cuando celebró el fin de estudios De bachillerato Lo cambió todo por Irene Urdangarín Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Fuera de broma Hasta mucho miedo esto Es que, es que, claro Hacemos muchas bromitas Pero como pano, ¿verdad? Hacemos muchas bromitas Pero es que, ¿qué quieres que digamos? O sea, si es que También hacemos bromitas Pero porque, claro Es que ellos nos lo pueden a huevo Voy a ver si puedo leer La noticia entera La única suscripción que pagaría Probablemente sería la de la revista Ola, ¿eh? Ojo, sí que me deja, ¿eh? Aquí tengo más fotos Es una joven guapa y estilosa Que gusta mucho Y las cámaras la buscan Aunque ella prefiera la vida en sombra También Juan El otro protagonista de este reportaje Ha pasado casi del anónimato A protagonizar titulares Primero Es que todo lo malo se pega Primero por su amistad Con Victoria Federica Fue la primera prima A la que tanteó Después Con la boda de su hermana Teresa Urquijo Y el alcalde de Madrid Y ahora por su relación Con Irene Urdangarín La semana pasada Ola ofrecía en exclusiva Nuevas imágenes de la vida De la hija de la infanta Doña Cristina E Iñaki Como voluntaria en Camboya Y en este número Vuelve a ser protagonista De nuestras páginas Pero por un motivo Muy diferente La historia Ojalá una música romántica Por aquí Juan e Irene Se conocen desde niños Claro Porque son familia O sea, es que De verdad, ¿eh? Yo Me mato, ¿eh? Yo me mato Te lo digo de verdad Juan e Irene Se conocen desde niños Normal En las comidas familiares Y en las vacaciones O sea, no se van a conocer Desde niños Es que yo alucino Te lo digo Que claro No se van a conocer ¿Cómo? No se van a conocer Si fueron a la boda juntos Y no Y no porque estuvieran juntos Ya O sea Es que Claro Luego que si las clínicas Antiabortistas ¿Eh? Madre mía Juan e Irene Se conocen desde niños Los dos Son descendientes directos Del rey Alfonso XII Y sus familias Además de compartir Lazos de sangre También son muy amigas Pero hacía años Que no se veían Y se reencontraron El verano pasado Cuando estaban de vacaciones Gracias a Victoria Federica Un aplauso para Victoria Federica De verdad Que es que Nos está dando todos los momentos Desde su país Fue un flechazo Que empezó como una amistad especial Y ha terminado En una relación sentimental Que ahora están viviendo a distancia Y con la vista puesta En el verano Y el próximo curso Porque siguen Igual de ilusionados Y están deseando Poder reencontrarse Y lo tienen fácil Porque como son Familia Y pasan todos los veranos juntos Pues claro Hasta la entrada del otoño No se comieron el coño No es broma Esto no lo pone Lola Perdona Hasta la entrada del otoño No pudieron verse mucho Pero cuando Irene Se instaló en la zarzuela Con su abuela La reina doña Sofía Para sacarse el carnet de conducir Acudió a Arenal A autoescuela Con un siglo de vida Hacían planes casi a diario Y muchos con sus amigos Son muy jóvenes Juan tiene 7 años Más que Irene Pero es una gran historia de amor Y sus familias Se alegran De que estén juntos Y sigan cumpliendo Con la tradición familiar Hostia Es que Es que De verdad De verdad Luego claro Ellos no preguntan Cuando tienen el bebé No preguntan ¿A quién se parece más? ¿A papá o a mamá? Esto es un tema Que en su familia Esa pregunta no cae En esa escena A lo mejor no le preguntan ¿Para cuándo los niños? Se llevan 7 años Y creo que ya tiene 18 Y él tiene como 25 Algo así he leído Que en esas edades La verdad es que Llevarse 7 años También es un poco preocupante Pero bueno Más preocupante Es que compartan ascendencia La verdad O sea ¿Quién mira la edad? Ahora mismo De los 7 años Teniendo lo que tienen O sea Teniendo lo que tienen arriba Claro No van a mirar a eso Es acojonante Es acojonante Claro Luego lo dejan Y esto sí que no pueden Dejar de verse O sea Cuando tu ex es familia Eso es una putada Cuando tu ex es familia Eso es una mierda O sea Ahí no libras Ahí no libras nunca Ahí no libras nunca Es acojonante Me dices ¿Por qué siempre Estas parejas La chica es siempre Más joven que el chico La casualidad Por favor No me tiréis de la lengua No vamos a hablar De estos temas Porque me enciendo Tu ex es familia Si bien en Madrid No se encuentra Es que Es que es tremendo Es tremendo Tremendo Me encanta lo de Pírales que monos Es como Eh por favor Por favor ¿Cómo que qué mono? Sí Efectivamente Vamos con ese tema Joy The Silence No te preocupes Me has leído la mente Porque el último tema Del que vamos a hablar Es Elon Musk Que no sé si lo sabéis Pero justo Hace un par de días Anunció que iba a Combatir a los bots Que se hablaba De que iba a cobrar Un dólar al año A las nuevas cuentas Se hablaba de que iba a haber Una limpieza de bots Y efectivamente Ha habido limpieza Pero los bots Siguen ahí Os traigo por aquí Esta noticia Que cuenta Eldiario.es X Twitter bloquea Sin previo aviso Cuentas de investigadoras Activistas Y medios de comunicación Y medios de comunicación La plataforma De Elon Musk No ha dado Ninguna explicación De la medida A los perfiles afectados Que suman Cientos de miles De seguidores Lo cuenta Carlos del Castillo En eldiario.es La red social X Anteriormente conocida Como Twitter Desactivó durante la noche De ayer Más de una decena De cuentas Gestionadas Por conocidos Investigadores Divulgadores Y medios de comunicación Que en total Sumaban cientos De miles De seguidores Según ha podido saber Eldiario.es Las suspensiones Se produjeron Sin previo aviso Ni explicación Por parte de la plataforma Sobre las infracciones Que supuestamente Habrían llevado Al bloqueo Entre los medios De comunicación Afectados Está la cuenta De la delegación En Iles Balears Deldiario.es La de Onda Cero En la misma comunidad autónoma O el medio aragones Arainfo Pero vaya Pero Eda TV No cae Macho No cae Sus perfiles Fueron desactivados En torno a las 9 y media Y parecían inaccesibles A primera hora Del miércoles La investigadora Mariluz Congosto Y el activista Javier Barriuso También han sido suspendidos Ambos eran conocidos Por su labor De divulgación De las maniobras De manipulación En la red social Y el señalamiento De los enjambres De cuentas automatizadas Que intervienen En las conversaciones De Twitter En conversación Con este medio Los dos indican Que la plataforma De Elon Musk No les ha informado De los motivos De la acción Los bloqueos Se han extendido Además Por cuentas Como la de la matemática Ana Valles La de la ingeniera informática Especializada En inteligencia artificial Sara Robisco O la de la abogada Y activista Por la vivienda social Blanca Molto Otros usuarios Han denunciado Que X Ha desactivado También los perfiles De profesores universitarios Y de educación secundaria El diario punto es Se ha puesto en contacto Con Twitter Para preguntar Por los motivos De estas medidas La plataforma No ha contestado Al requerimiento Como lleva haciendo Con todas las solicitudes De prensa Desde que Elon Musk Se hiciera con el control De la empresa En octubre 2022 Claro No contesta Porque no hay nadie Los suspendió O sea Les echó a todos Entonces como no hay nadie Pues claro No hay nadie Que contesta al teléfono El teléfono allí Suena, suena y suena Pero nadie lo coge Porque Elon Musk Ya sabemos Que está por ahí Estallando cohetes Y el resto No están Porque los echó En aquel recorte Masivo de empleos El magnate También ordenó Eliminar A la práctica Totalidad De los equipos De moderación De contenidos Esta actividad Es ahora realizada Mediante Inteligencia artificial Lo que deja A los usuarios Indefensos Ante bloqueos Como los que Twitter Ha llevado a cabo Esta semana Dicen que X Es la antítesis De lo que debería Ser una red social Según denuncia Su antigua Directora de algorítmica La situación Ha llevado también A un aumento De la desinformación Y de los contenidos Extremos Según han señalado Múltiples organizaciones Sociales Y laboratorios De investigación Del discurso En redes Elon Musk Llegó a llegar A los tribunales A varias ONG Denunciando que Pretenden hacer huir A los anunciantes Y reducir Los ingresos De la compañía Su demanda Fue desestimada Por el juez Que la calificó Como un intento De censura Tras lanzar varios avisos A Elon Musk Para que actúe Para revertir esa tendencia La Comisión Europea Abrió en diciembre Un proceso de infracción Contra Twitter Que por el momento No ha derivado En ninguna acción Concreta Así que ahí sigue Elon Musk Cargándose Twitter Y cargándose Casualmente No sé yo A todas las voces Discordantes Para con él No para con todo el mundo Sino solo para con él Porque vaya por Dios La cuenta de Milei No se la carga La cuenta de Datv No se la carga Y se carga A activistas Se carga A gente Que se dedica A desmontar bulos Se carga A perfiles De ese tipo Pero nunca A los que crean los bulos Sino a los que desmontan los bulos Laura Flores dice Vaya linchamiento La verdad tremendo Yo me he acojonado Pero de momento Creo que mi cuenta sigue ahí Decís por aquí 20 aproximadamente Y la ultraderecha Lo ha logrado Porque parece ser Que han encontrado La forma de banear Las cuentas Aprovechando la IA Usando determinados términos O patrones Y denunciándolos Como pedofilia O similar Wow Es que tío Que gentuza macho Pero En algún momento Se debería actuar también Contra las cuentas O sea Cuando ya eso se revisa Y se le devuelve la cuenta A una persona Como pasa en Instagram O como pasaba antes En Twitter Tío Si se demuestra Que se ha utilizado Para intentar Le tumbar la cuenta A esa persona No se puede tumbar la cuenta A la persona Que ha denunciado Porque yo creo Que debería poderse Decís también por aquí Hay perfiles de ultraderecha Suscritas a la cuenta De Elon Musk Hombre no Desde luego Elon Musk Dinero Con Twitter está ganando Porque entre lo de los nuevos miembros Que quiere cobrarles un dólar Para evitar La entrada de bots Que digo yo Que si quieres evitar Los bots Lo suyo será Tener un equipo Para luchar en contra De los bots Y para localizarlos Y para banear A esas cuentas Y no una inteligencia artificial Que cada uno Puede utilizar A su antojo ¿No? También decís por aquí Lo dicen yo Y efectivamente Recordemos que existe Un grupo de Telegram Especializado En tumbar cuentas de izquierdas Correcto De hecho De hecho A mí me la Han intentado tumbar En varias ocasiones O sea que O sea que Sí La verdad es que Esto Está Este grupo Hace mucho daño Y sobre todo Busca como los Pies al gato Para Para no O sea Para banear todo el rato A las cuentas Que le interesan O sea que A ver si alguien Hace algo con esto ¿No? Decís por aquí Como para ir a Marte en covete No es que es acojonante Yo creo que hasta que No le metan una multa A Elon Musk Y no le obliguen Por ley A tomar el control Sobre esa red social Esto va a seguir siendo Un sin Dios Decís ya Pero desgraciadamente Si no se persigue El lawfare En la audiencia nacional No se va a perseguir Lo mismo por Twitter Ya Habría que encontrar La manera de hacerle La contra A estas tácticas sucias Completamente Lo que pasa que Muchas veces Los miembros de esos grupos Son financiados Por grupos políticos Porque ya hemos hablado aquí Muchas veces Como la extrema derecha Ha invertido mucho más En creadores de contenido Y también en gente Que está ensuciando En Twitter Y en redes sociales Y también No me cabe duda En este grupo De Telegram Que tumba cuentas Porque son gente Que se dedica a eso Tío Que están todo el rato Que fijan objetivos Que denuncian en masa Que se dedican a estudiarse Cómo funciona La inteligencia artificial Para usarla Para cerrar cuentas de izquierdas Con lo cual Es muy difícil Que la autoorganización Llegue a ese nivel Porque ni se tienen Los recursos Ni los medios Ni el tiempo Para hacerlo Es muy complicado Que por parte de la izquierda Se utilice de la misma manera Muy difícil Porque no hay recursos Y sin recursos Es muy complicado Dedicar tanto tiempo a ello Decís también por aquí En los compas de pandemia Han hablado mucho De un gaungarmi Sí, correcto De hecho, vamos Tanto Barry Como Julián Se han dedicado Muchas veces Protestona Recuerdo también Se han dedicado Muchísimas veces A hablar de este grupo Y a que los tengamos Localizados Y también es importante Creo que sepamos Lo que hay que hacer Por ejemplo No poner tu mail Para nada Si tú le has mandado Un mail a alguien Por ejemplo Para una entrevista Eso te lo pueden denunciar Como datos personales Aunque sea tu propio mail Y te lo tiran Canciones Palabras Como matar Morir Aunque sean Un significado irónico Rollo Te voy a matar Me voy a colgar Me voy a tirar Por la ventana Todo eso Te lo pueden denunciar Como autolesiones Suicidio Amenazas Todo eso Te lo pueden denunciar Y te pueden tumbar La cuenta Con lo cual Hay que Hay que ser un poco cuidadoso Y yo desde la primera vez Que me paso Y me informe un poco bien Hay que ser muy cuidadoso Con esas cosas Porque Están todo el rato Buscando El detalle Para tumbarte La cuenta Así que Nada más Haces limpieza en Twitter De vez en cuando Que yo la hago De vez en cuando Y me pongo a borrar Por si acaso De hecho hay algunas herramientas Por si os interesa Pero creo que casi todas Son de pago Si no tuiteáis mucho Lo podéis hacer manual Hay muchos creadores De contenido Que lo que hacen Es que tienen una aplicación Que les va borrando Creo que el tweet Se mantiene Imagínate una semana Y luego va borrando Todos los tweets De detrás Para que si se ponen A buscar O de repente Cambia el algoritmo La inteligencia artificial No les puedan Banear la cuenta Decid por aquí No es más rentable Eliminar mensajes De hace tres meses Claro Por eso digo Hay aplicaciones Que ya te lo hacen Automáticamente Hay otra gente Que lo hace manualmente Así que si os interesa También lo podéis buscar Hay también herramientas Que te permiten bloquear Masivamente Que es guapísimo eso Está muy guay De repente Pues gente Que haya contestado A un tweet O que le haya dado like A un tweet Imagínate De Javier Negre Lanzando un bulo De la hostia Súper racista y tal Hay una herramienta No me acuerdo como se llama Pero os lo miro Y mañana os lo doy Que puedes bloquear Masivamente a toda esa peña Eso está guapísimo Eso está guapísimo Y esa sí que es gratis Así que la busco Y mañana os la traigo Para que la tengáis a mano Y después de esto Después de haber aprendido Cómo cotizan las monjas Después de haber aprendido Cómo podemos banear A cien personas Del tirón Después de haber aprendido Verdad Tantas y tantas cosas Que hemos visto hoy Me voy a ir Que tengo que ir a escribir Un guión Por cierto No he mirado Medios de comunicación A ver si ha pasado algo Gordísimo Mientras Mientras estábamos aquí No De momento parece que no La exsecretaria de rato Rompe a llorar En su declaración Ante el juez Dan por aquí En libertad El detenido por rociar Con spray pimienta Al candidato del PNV De momento Creo que las principales noticias Las hemos repasado Así que yo ya Por aquí Bien informadas Y bien hasta el coño También Os dejo con Vamos a ver Aquí le hacemos tremenda ride Está por ahí Cristóbal Gázquez Que mira Ya que estábamos hablando De la cotización de las monjas Os voy a dejar con Cristóbal Y así le podéis preguntar A él ¿No? Todo Todo lo que ¿Cómo hace la declaración de la renta Una monja o un monje? Pues ahí os dejo Con Cristóbal Gázquez De momento Nada más Mañana nos vemos aquí Además ya es miércoles Mañana es jueves Ya estamos casi en fin de semana Muchísimas gracias David Muchísimas gracias Misanera Quasar Maite Decatur RGA Gorazarre Enjoy the silence Por supuesto Grandísimo Enjoy the silence Chris Pan También Muchísimas gracias Gracias a todos A todas y a todes Y lo dicho Mañana más y mejor aquí En hasta el coño de Y acordaos de decirle a Movistar Que me llame otra vez Que así puedo tener dinero Y puedo hacer más tongorteos Chao, chao, chao Remolachers Nos vemos mañana Mucho ánimo con lo que queda de miércoles Hasta luego Adiós